Saludos, buenos días República Dominicana. Estamos aquí entrevistando al actor Giovanni Jerez. Giovanni, ¿cómo te sientes? Feliz, siempre feliz, contento, feliz, agradecido de Dios, porque lo que nos proponemos siempre lo ponemos a él delante y al entregarle a Dios nuestro proyecto, pues se dan de forma mucho más satisfactoria de como esperamos. Giovanni, ¿qué debe esperar de ti la República Dominicana en estos precisos momentos? ¿Tiene proyectos? ¿Está trabajando alguno? ¿Tiene proyectos futuros? ¿Qué esperamos los dominicanos del actor Giovanni Jerez? Siempre un trabajo comprometido de calidad, un trabajo que respete al público, al autor, y esperar en cuanto a lo que son proyectos. Estoy diseñando mi propio programa de televisión. Quiero ver si no este año, pues el próximo año ya yo pueda contar con mi propio programa de humor, aunque con otro tipo de contenido también además del humor, y el estilo de humor que yo cultivo, que es el humor pensante, el chiste fino, etc. El cine también me espera ya dentro de un par de meses, comienza el rodaje de mi próxima película, donde voy a hacer el papel masculino protagónico en la vida de la artista más importante de este país desde el punto de vista de su trayectoria, de sus años. Giovanni, una pregunta, Giovanni. Se ha especulado mucho, se ha dialogado mucho de que no se hace película, se hace comedia. ¿Tú crees que la República Dominicana ya está preparada para ver verdaderas películas, películas que pudieran tener algo de humor, pero que no sean enfocadas específicamente en el humor? Bueno, las comedias del cine, las comedias, las películas de humor, son verdaderas películas, porque son películas de humor. Ahora, dramas, aquí se hacen muchos dramas. Dramas, acción. Mucho, mucho, aquí se hacen muchos dramas, también algunas películas de acción. Lo que pasa es que hay que respaldar también los dramas, como se respalda el humor en el cine. Pero carecen de efectos. La película de acción carece de efectos. ¿Efectos especiales? Es que no es tan simple como decirlo. Los efectos especiales son costosísimos. No tenemos a la Marvel aquí. La Marvel, la DC, Hollywood. Por ejemplo, Marvel, es Hollywood. O sea, tener esa tecnología es un poco difícil y costosa. Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos de propuestas interesantes. El mismo hijo de Juan Luis Guerra, es un cortometraje de acción. Que eso, usted vuelve loco con ese resultado. Muy interesante. Pero El Indio y otros han hecho películas de acción muy decentes, muy idiosas. Vimos una película tuya, Giovanni, que vimos un trailer, ¿verdad? Que parecía prometer mucho, con Manolo Zuna, otro comediante. ¿Qué pasó con esa película? Porque luego no la vimos en cine. Sí, esa es Suplicio. Suplicio la rodamos hace quizá 10, 12 años o 15 años. Es un elenco interesantísimo de comediante. Es una muy buena película de Vladimir Abud. Suplicio, no se ha exhibido en el cine, se ha quedado engavetada por producción. Parece que hay algún tema, alguna litis, digo yo, especulando, por no tener información, de la producción con ese trabajo y se ha engavetado. Pero es muy, muy, muy buena propuesta para ahí y sucede. Giovanni Jerez le ha podido sacar resultados económicos a su carrera. Sí, sí. No para ser millonario, no para ser rico, pero sí me ha ido bien en cuanto a lo que he devengado, ¿no? En la propuesta de cine y de teatro. Te hago la pregunta. Deja que participar. Te hago la pregunta porque salió a la luz que el abogado Luis Carlos Ramírez Hamilton estaba trabajando en un tema inmobiliario en un lujoso sector, en un lujoso sector de, me parece, la romana o San Pedro de Macorín. No sabemos en qué quedó eso, no sabemos en esos terrenos, pero decían que era un trabajo que se estaba haciendo hacia otras personas. Sí, Luis Carlos Hamilton es mi abogado, me representa, y en ese proyecto inmobiliario, pues también hizo su labor como profesional y el resultado nítido, yo lo recomiendo, excelente, excelente profesional del derecho, y no solamente en aspectos inmobiliarios, sino en cualquier otro tema tópico del derecho. Giovanni, se ha visto una buena relación contigo y Karen Yapol, no sé si tuvieron, si es de ahora, o si es una relación de mucha data. Es de mucha data, aunque Karen es jovencita, es una bebé o una niña, pero es de mucho tiempo, porque yo soy amigo de sus padres, y naturalmente de ella, y en su proceso de desarrollo como artista, sobre todo en la etapa del modelaje infantil, pues estuvo presente siempre en torno a ella, y naturalmente ya en su etapa más reciente como figura pública, influencer, modelo, actriz, pues siempre ha reparlado su carrera, y nos une a una linda amistad, casi de familia. Tú sabes que nuestra presencia aquí, Giovanni, en principio era como poder ver, de que está trabajando Karen Yapol, pero te vemos aquí, no sabemos si fue por coincidencia, o si tienen algo en común, o si se va a hacer, si tenemos algo que esperar de ustedes, no sé. Bueno, viene algo por ahí, pero no estoy autorizado.